¡Suscríbete! 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 ¡Torte, miéscoñe! ¡Eso sí, importante no se escarallar aquí! Preparate. Vá e meneando así la cintura. Que now me subo aquí también. Espérate. ¡Epa! ¡Arriba! ¡Es cosa non é muy fácil! ¡Cuanta Fermín! ¿Esto non esta acá? ¡Cuanta Fermín! Vas cair... Vas cair... Pegare el freno. ¡Supér bueno! ¡Epa! ¡Epa! ¡No nos jude. ¡Oye! ¡As palmiñas arriba! ¡As palmiñas arriba! ¡As palmiñas arriba! ¡Y cantando! ¡Importante! ¡Justi, cantando que era Daya y que esto va a mandar carajo! ¡Oye! ¡Daya Justi! Es muy moderno, él fue una Betolina y no me pasó nada Es muy moderno, él fue una Betolina y no me pasó nada Y larga, venas como luna Sube la Betolina, sube la Betolina Sube la Betolina, sube la Betolina Sube la Betolina, sube la Betolina Sube la Bertolina, sube la Bertolina, sube la Bertolina. ¡Un aplauso arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Ahora a can doña tienes que decir, ¡torero, torero, 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 torero! ¡Bertolina! Pero, ¿qué haces aquí? Pero, para casa estarán los cortes, carallo. ¡Venga! Muy bien, niña, ¿cómo te llamas? Sese, dadle un aplauso a Sese, dadle un aplauso a Sese, Dios mío, dadle un aplauso fuerte a nosa gogó de hoxe aquí en Villarubín. Sonia, se chama Sonia. Espera, espera, ¿sabes o que pasa? Estoy haciendo aquí un ejercicio de equilibrismo. Espera, espera. Se sou pera, se sou pera antes me puñía. Oye, aproveitando que estamos así, Sonia, Sonia, posa el teléfono. Bueno, como queiras, eh, y tampoco son órdenes. Y hemos de cantar todos su cumpleaños feliz. ¿Qué pasó hoy? Y hemos de cantar todos su cumpleaños feliz a Sonia, parece vos. Vamos allá, vamos allá. Sonia, para ti. ¡Feliz! 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 ¡Feliz!